Con mi tarjeta VIP de Farmacia San Nicolás Tengo hasta 25% de descuento en medicinas en todas las formas de pago Y ahora, cada vez que compro, mi VIP acumula Nicopuntos Cuanto más compro, más Nicopuntos acumulo Para canjearlos por medicamentos, cosméticos y todo lo que quiera en todas las farmacias San Nicolás Con tu VIP de Farmacias San Nicolás, disfruta estos beneficios y mucho más Compartir un poco significa mucho Precisamente este centro fue la idea del padre Flavian Para que él tuviera oportunidad de tener sus tratamientos acá también en Agape Donde mucha gente viene con esta enfermedad de sus riñones Para tener tratamiento de hemodiálisis Vienen de todas partes del país y también fuera del país Vine exageradamente mal No podía caminar, no podía valerme por sí misma Gracias a la ayuda de cada uno de aquí De las terapias que nos han brindado Me he sentido bien Nos sentimos beneficiados porque nos ha quedado más cerca para empezar Se nos hacía muy complicado pagar una hemodiálisis de mayor costo El tratamiento que dan aquí es súper especial Agradezco a todas las enfermeras que nos brinden su confianza Así también a la licenciada, a los doctores por su apoyo Ha sido una mejoría súper grande Primeramente agradecerle a Dios y al padre Flavian De la ayuda que nos ha brindado hasta ese momento Si sin la ayuda de ellos no hubiera sido posible 440 Music presenta El primer programa de videos de la música salvadoreña TV Éxito Musical te pone a bailar Viernes de 9 a 10 de la noche Y los sábados de 5 a 6 de la tarde Este y todos los fines de semana Lo mejor de la música salvadoreña TV Éxito Musical te pone a bailar TV Éxito Musical te pone a bailar Solo por Agape TV Canal 8, tu canal positivo Es una decisión muy dura a tomar Pero se hace más ligera Cuando confía el cuidado de sus familiares Al hogar San Francisco de Asís Atención de calidad al adulto mayor Además de brindarle atención médica en enfermería Alimentación, terapia física y ocupacional Tendrá un acompañamiento espiritual que lo fortalecerá Contamos con dos hogares San Salvador y Sonzonate Solicite mayor información a los teléfonos 24 29 87 49 Y al 22 23 87 85 O escríbanos al correo adultomayor Arroba agape.com.es Hogar San Francisco de Asís Atención de calidad al adulto mayor Esta semana santa Hechos que dieron un giro a la historia Sus voces nos llevan a la reflexión A aceptar Que hay un solo señor María ¿Qué quieres de nosotros Jesús de Nazaret? Sabemos quién eres El Santo de Dios Preferiría morir junto a ti señor Que negarte Nunca antes lo había visto Debería saberlo Roma jamás clama la paz Roma prevalecerá Y en el nombre de Dios Rogarle por la paz Y tiene pescador de hombres Dichosos los que crean sin haber visto Él los bautizará en el Espíritu Santo y en el fuego Puedo ver Ya no estoy ciego Pero Jesús restauró mi dignidad En tus manos Incubierto mi espíritu Esto estaba escrito La tumba está vacía Gracias al gentil patrocinio de Foscroll Siéntete con energía física y mental cada día con Foscroll Un producto de Biochemical Tus programas a un clic Queremos estar conectados y más cerca de ti Búscanos y síguenos Comenta Participa Comparte Y sé parte de nuestra comunidad virtual En Facebook Haga PTV Canal 8 Twitter Arroba Haga PTV Canal 8 Y YouTube Haga PTV Canal 8 Solo faltas tú Estemos todos ahí En un lugar de encuentro Y mira todo lo que te interesa Las veces que quieras Sé parte de nuestra familia Haga PTV Canal 8 Tu canal positivo Más cerca de ti La presencia de los médicos De los enfermeros De los enfermeros Y del resto del personal sanitario En las zonas devastadas por los conflictos Es un signo de esperanza Son personas sabias Valientes Buenas Que siguiendo su vocación Trabajan en condiciones Extremadamente peligrosas Recemos por los médicos Y el personal humanitario presente En zonas de guerra Que arriesgan Su propia vida Para salvar La vida de los otros Contra esos molestos zancudos No más zancudos El repelente 100% natural Con un agradable aroma Que protege a toda tu familia No más zancudos No es tóxico ni grasoso Y con protección hasta por 5 horas Ideal también para bebés No más zancudos El repelente que protege a tu familia Laboratorios Suizos Innovando con excelencia El repelente que protege a tu familia No más zancudos El repelente que protege a tu familia ¡Gracias!